Música Música Iba ke kani yonjirina, kani vina mungo sobe du ma, ikanani misa Natele ya furusiri mungo sobe du ma, minini misa Imawe natele ya waroe, kwa natele so nitele ya kuma banki niti Natele ya anaku, aku kia nyale diya nine, paara nyale diya nine Natele ya faribu akune du manye, aku mo kane du manenye Natele ya kisele kadime, aya kisee sa malolo Natele ya barakenye ya waroya, paraye Natele ya waroya, waroya, natele ya kanele ntiri No te la apuro niambu yala, te la gelisola y se vola la vida Jamona abede moso, kubana abede moso le, no te la gelisola y se vola la vida Sarangu muya vira moso, asata ponate vira moso, no te la sola y se vola la vida Jamona abede moso, kubana abede moso le, no te la ap rebellion Sin truly amy mii namero, kubana abede moso, kubana abede moso le, no te la apactor Sangu平 aigna abede moso le, no te la ap οπο Jarab moso le zom qabaya Du masono le moj Kubana abede moso le, no te la ap Presiding en sarces Son ent're la glibile dirasela, te la gelisola y se vola la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!